Los juegos de Mario son los que quieres, Mario Ponete en cuatro Mario, deja de estar diciendo groserías, vale, que la cámara está encendida Chupame la p*** Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de Mario Nos estamos refiriendo a la franquicia más famosa desde el mundo de los videojuegos Chupame Mario Esto ha sido todo, espero que hayas disfrutado del video Las pelotas, p*** Esto se termina cuando yo diga p*** Mario, te lo advierto por últimamente, ha de estar insultándome Mario Chupador Aaaaa Más de abuelo Qu mukmi Gracias.